¡Gaños! 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 ¡Siempre en la pelea! ¡Gaños! ¡Siempre en la pelea! ¡Fuera de la pelea! ¡Sobre está en Gerechalú! ¡Gaños! 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 ¡Somos la página no oficial del Club Querétaro! Y el día de hoy venimos acá con la información más actualizada en esta tercera parte del draft del fútbol mexicano rumbo al torneo Apertura 2023 en donde trataremos de dar información de los clubes de la Liga MX y a case los décimos y comenzamos con Pumas. Cuando se creía que en Pumas no más los fichajes no llegaban, pues el día de hoy ya hay más refuerzos confirmados por la escuadra universitaria. Comenzamos por un fichaje que ya habíamos anunciado aquí del defensa Nathan Silva, procedente de Atlético Mineiro, que por fin ha sido presentado en estos últimos días en donde se espera que ayude al club universitario en la cuadra baja. Otro refuerzo que hasta el día de hoy ya está confirmado más no oficial por Pumas es del delantero Toro Fernández que ya tuvo un paso en la Liga MX por los Bravos de Ciudad Juárez. El cuadro universitario logró hacerse del jugador luego de negociar con el dueño de su carta el Celta de Vigo, y ganarle a los Bravos en la negociación del delantero, Fernández llegara a ayudar a Vineno en la delantera en donde Pumas la sufrió mucho la temporada pasada, América. En América sigue siendo un caos total ya que casi un mes tuvo que pasar para que el equipo azul crema tuviera director técnico en donde tuvieron que hacerse de los servicios de André Gerardine, procedente del Atlético de San Luis, tuvieron que pagar por traerlo y finalmente el América tiene un técnico en donde se le exigirá mucho. En tema refuerzo tan solo han confirmado a Kevin Álvarez del Pachuca, pero a día de hoy el América ya tiene amarrado a su segundo refuerzo se trata de Teunui que delantero que ya está todo arreglado para el próximo torneo, en las próximas horas se hará oficial, también luego de la llegada de Gerardine Albani y se habló de humo en América con la llegada de Gabriel Barbosa pero prácticamente es imposible que llegue al fútbol mexicano, Cruz Azul. La máquina cementera de Cruz Azul es el equipo que hasta estos días han llegado a tener refuerzos en estos últimos días, recordarles que ya les habíamos confirmado la llegada de Carlos Salcedo, de Muitzes Vieira y Kevin Castaño, en estos días han llegado a confirmarse la llegada de Huillerita Defensa Colombiano de 26 años, también se llegó a darse la llegada de Jesús Dueñas pedido exclusivo por Ricardo Ferretti, y el que podía romper el mercado de fichajes sería la llegada de Alain Pulido que no solo la máquina tiene en la mira, Guadalajara. Otro de los equipos que se ha reforzado muy poco pero se ha mantenido con su base que el técnico serbio español logró en el tapatío, pero a día de hoy Chivas tiene en la mira dos posibles refuerzos que se trataría de Lucas Martínez Dupuy delantero mexicano procedente de Rosario Central, en donde la primera oferta el equipo de Central rechazó el día de hoy Guadalajara tiene esa oferta en mente, y en la segunda opción que el equipo de Chivas tiene la oferta de Alain Pulido y regresarlo al fútbol mexicano, pero no han logrado avanzar mucho en el tema, pero Chivas está en busca de uno u otro que están en busca de encontrarle delantera para Ricardo Marín, veremos qué tal negociaciones. El equipo de los Tigres también es otro de los clubes que no ha sido necesario tener que dar nuevos fichajes, pero hasta el día de hoy el equipo de Tigres ya tiene dos refuerzos ya oficializados que son Carlos Felipe Rodríguez que llegará como el segundo portero del equipo de la U, además de que Eugenio Pizzuto que regresa de Europa en donde el equipo regio logró regresarlo a la Liga MX, así que por el momento pocos refuerzos y algunos márgenes en donde además se habló del rumor de Alexis Vega y Roberto Alvarado, pero en Guadalajara simplemente no quisieron soltarlos a ninguno de los dos, ni siquiera a base de billetazos, Rayados. El caso de Rayados solamente hasta el día de hoy tienen como director técnico a Fernando Ortiz, pero en Rayados están a la espera de la bomba del fútbol mexicano, en donde uno de los nombres que Rayados hizo oferta fue por Lucas Moura, pero no hubo acuerdo con jugador y representante y estará llegado a Arabia, y aún hay muchos nombres importantes que Rayados ya sondeó, Toluca. En los Diablos Rojos están también en la búsqueda de refuerzos en donde ya está confirmada la llegada de Robert Morales del Cerro Porteño, en donde se dio por transferencia definitiva por 3MDD, y el día de hoy los Diablos Rojos en busca de cubrir la baja tanto de Carlos González y Camilo Zangueso, el equipo mexiquense ha lanzado la oferta a Rayados de Monterrey por Rodrigo Aguirre, en donde ya hay una oferta formal por la llegada del delantero, Rayados pidió tiempo nada avanzado y se logra dar una respuesta definitiva, FC Juárez. Los Bravos de Juárez es otro club que se ha reforzado bastante, en donde se da aquí algunos nombres como la llegada de Aldo Cruz de Atlético de San Luis por un préstamo de un año, también se confirma la llegada de Arete Ortega en donde los Bravos compraron el 100% de la carta del jugador, también la llegada como agente libre desde Monterrey por Ángel Zapata, para un contrato de 3 años, otro refuerzo se da desde el Sporting de Gijona y Tom García, en donde llega con 2 años con opción a un año más, y por último refuerzo se trataría de Avilés Hurtado, que llega como agente libre de Pachuca con un año con opción a un año más, Querétaro. Y por último llegamos con la información hasta este momento de los Gallos Blancos de Querétaro, en donde que podemos decir hay bastante información en la escuadra queretana, en donde ya tenemos la oficialización de 7 refuerzos para la apertura 2023, en donde acá les decimos sus nombres, Marco García procedente de los Pumas de la UNAM, Federico Lertora procedente de los Xolos de Tijuana, Guillermo Alisson procedente de los Toros de Celaya en Liga de Expansión, Joaquín Montesinos de los pocos grandes jugadores procedente de los Xolos de Tijuana, Raúl Sandoval procedente del Mazatlán, Oscar Manzanares procedente de Santos Laguna, y por último Jordán Sierra procedente de FC Juárez hasta este momento son los últimos refuerzos que el club Querétaro ha presentado, aún faltan dos refuerzos que faltarían por confirmar que se daría de Lisandro López delantero argentino de Xolos de Tijuana, y en un intercambio por Kevin Balanta que llega procedente de Gallos Blancos, y por último me hablan de Camilo Sanveso, pero para ser claros, me cuentan dos versiones, una que me dicen que ya hay un acuerdo total que el Lobo Sanveso, pero otras fuentes indican que según indica el representante del brasileño si tiene toda la intención de llegar al gallinero, pero que el grupo caliente se ha tomado la molestia de tener una reunión con Sanveso, de verdad increíble, pero también tenemos información del grupo de futbolistas que no entran en planes del club, y que prácticamente están entrenando separado, y que estos futbolistas aguantaron de todo, estuvieron desde la llegada del grupo de empresarios en 2020, aguantaron la incertidumbre del 5 de marzo, y sobre todo la llegada de grupo caliente, se trataría de Eric Pera, Daniel Cervantes y Jorge El Burrito Hernández, sin duda alguna una total falta de respeto a estos futbolistas, porque sin duda son bajas sensibles, sin duda alguna grupo caliente haciendo de las suyas, dándonos a entender que Querétaro sigue siendo el segundo de caliente, pero en ese asunto tenemos información con la llegada de un nuevo grupo de inversionistas, que además de Manuel Arroyo dueño de Fox Sports México y Grupo Lauman, hay otro grupo importante que a pesar, están demasiado interesados en la compra del club, son del agrado de grupo caliente, además de que, no tienen ningún bloqueo por parte de los máximos dueños del futbol mexicano, sin duda alguna esperamos, y ojalá que llegue alguien importante al Querétaro, y de una vez por todas que se largue grupo caliente de Querétaro, bueno amigos el día de hoy con esto concluimos con una parte importante del draft de la Liga MX Torneo Apertura 2023, en donde esperamos llegue con todo este nuevo torneo que inicia por fin con el campeón de campeones entre los Tigres y Pachuca, así que sin más por el momento los dejamos por aquí, y nos vemos en la próxima, saludos.